¿Quién está filmando? Hola Entren Entren Entren, entren, entren Cerramos, pasen, pasen Ahí viene la representante Bueno, hace 22 segundos que estoy grabando, amigo 1, 2, 1 ¡Dale! ¡Oh, mierda! No pasa nada, blanero ¡Shh! ¡Dale, negro! ¡Ese es el mismo ritmo! ¡Esa! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Bien! ¡Esa! ¡Con fuerza, negro! ¡Más fuerza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Nero! ¡Bien, Nero! ¡Bien! ¡Aguante tu vieja! ¡Uy, piso el medio! ¿Quién sos? ¡Quién sos! ¡Coba el aire! ¡Coba el aire!